Cristiano se complace en presentar la dramatización titulada El Padre del Hijo Pródigo Escribe y dirige Noemí Morales de Vila, quien les habla y desea que disfruten esta presentación Raquel, ven a ayudarme a ponerme este turbante No sé qué le ocurre a la servidumbre de esta casa que no me escucha Raquel Enseguida señor, disculpe Es que estaba haciendo otras labores Otras labores Desde que se murió mi madre las cosas han cambiado mucho aquí Ella siempre estaba al tanto de satisfacer mis necesidades Pero ahora, claro, como soy el hijo menor Mi hermano, el primogénito, es el que administra todos los negocios de mi padre Pero yo... No hable así señor Usted es muy amado por su padre y respetado por toda la servidumbre ¿Necesita algo más? No Puedes retirarte ¿Cómo estás, hijo mío? Me extrañó que no estuvieras en la mesa Y he venido a tu alcoba a saludarte Realmente... Realmente no estoy muy bien, padre ¿Acaso estás enfermo? ¿Qué te acontece? No es problema de salud, pero... No es problema de salud, pero... Estoy hastiado de depender de ti De vivir bajo los estatutos de esta casa que tú gobiernas Y el eficiente de mi hermano controla ¿Y yo qué? Ya soy un hombre Necesito disfrutar mi independencia Es que siempre has sido el menor hijo mío El consentido de tu madre Pero... Si eso te preocupa Te asignaré algunas labores para que desarrolles tus habilidades Así el día que yo falte Podrás dirigir tu propio negocio ¿Eso es lo que me ofreces? ¿Trabajo? ¿Como un empleado más de tu gran hacienda? Pues no Te escucha Dame la parte de la herencia que me corresponde Quiero vivir mi vida libre, padre Libre ¿Entiendes? ¿Te quieres marchar de mi lado? Por favor, hijo mío No lo hagas Yo te daré el dinero que desees Pero... Quiero mi herencia Y sentirme independiente, padre Está bien, hijo mío Si eso te hace feliz Te daré los bienes que te corresponderían a mi muerte ¿Me los darás? Entonces Entonces prepararé mis cosas Y me iré de viaje Por fin ¡Libre! ¡Libre!